Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión voy a tocar una canción que grabó Joan Sebastián, se llama Una Noche Más y vamos con el video. Bueno amigos, como les comentaba, esta canción que hizo Joan Sebastián, bueno esta canción está semitonada, no del tono exacto, la afinación, el tono más parecido está acá en Fa, está en Fa menor, pero entonces yo lo voy a hacer acá en Mi menor, entonces si lo pueden hacer con la canción, pues tocará que coloquen el transportador acá al traste 1 y lo hacen con los tonos de Mi menor, yo lo voy a hacer acá en Mi menor, si es para cantar, pues va a quedar un poquito más bajita, medio tono más abajo, o lo pueden hacer con el transportador acá al traste 1, para que quede digamos original, bueno, entonces voy a hacer la partecita, el del punteíto, esa canción tiene, bueno, tenía una guitarra y tiene, ahora que inicia, bueno, solo es el tono, solo es el tono, solo es mi menor, entonces sería, si, sería acá, tres de la cuerda al aire, 1, 2, 3, pasamos acá la cuarta cuerda, cuarto traste y cuarta cuerda, segundo traste, y después cuarta cuerda al aire, o sea, acá sería, quinta cuerda al aire, quinta cuerda, tercer traste, y cuarta cuerda al aire, entonces, después, si, acá ya tercera cuerda, segundo traste, primero la cuerda a cuerda, cuarta traste, al aire la cuarta, después, y después, después, quinta, al aire la cuarta, y cuarta es el traste, ¿sí? y repite, lo mismo, y acá la cuerda, ¿sí? y acá la cuerda, ¿sí? y eso, acá, ya tenemos que hacer lo mismo, bueno, ya entre la parte de la voz, eh, viene con eso algunos sonidos de hornos también, y la, la, la común traste, digamos, cada cámara, digamos, ya tenemos, por si acaso, tu hoges, hay una arpeja, aquí, efe, pues tú dale 4 y 3, déjame el maravilla, di explica, un día como es, por si acaso mañana, Bueno, ese periodo sería, puedes hacerlo sencillo, como arrasgarlo, por si acaso tu orgullo, se acaba y tu altidez, puede ser más sencillo, cuente bien esos sonos mi menor, por si acaso tuyo, mi menor, mi7, se acaba y tu altidez, la menor, te deja ver la vida, vida, B7, cumplía, como es, solo, su mayor, por si acaso mañana, otra mi menor, el día de la razón, si7, pues es eso, aquí te dejo, si7, lo mismo, mi9, dirección, mi menor, si fuera que no la pelle, pues diría, pues acá es tu orgullo, ese sería tocando el bajo sexto, en el tono de mi, y acá en los dedos, vamos con el dedo 1, 2 y 3, si, tocamos la cuerda, 3, 2, la cuerda 3, 2 y nuevamente 3, ponemos esto, si, 3, 2, 3, 1, si, cuerda 1 con el dedo 3, entonces con el dedo 1 tocamos la cuerda 3, con el dedo 2 tocamos la cuerda 2, y con el dedo, y con la cuerda 1 tocamos el dedo 3, sería, y acá nuevamente, cuerda 3, 2 y 3, para hacer, si, sería, y repetimos el bajo, bajo sexto, y acá para la pesca de abajo, quinto, y acá para el bajo de cuarto, y acá lo podemos hacer, con el bajo, por eso es que te dejo, nueva dirección, si, o lo podemos hacer, así yo, dejo, nueva dirección, ahí viene la parte ya de, y bueno, esa partecita voy a explicar entonces, también la, la, esa otra guitarra también queda haciendo como, otra expresión, añadimos un nuevo, �icomu you, y aquí hemosופ portero a nivel guidado, si a esa t variedad, y aquí vamos para llegar aún a poco, y todo, ahí vamos y otro punto que hacen con la guitarra, entre5 del arpegio vamos, y van a hacer el otro especial de la guidada de la guitarra que es, para sacar ese to 982 c peso, si, ese es el otro horneto, que este es acá en la quinta cuerda, segua otra traste al aire de la cuerda se acabe el timés acá la quinta vez deja ver la vida se aliza hasta el cuarto traste al cuarto mira como ves se alcanza mañana ¿te acuerdas? ¿te acuerdas el aire? mira la razón ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? y el corte arriba y apagamos este es abajo, arriba vamos apagando abajo, arriba vamos apagando otra vez abajo, abajo abajo, abajo otra vez arriba y vamos apagando o sea sería llegamos así seguimos haciendo dos abajo, una arriba y abajo dos abajo, una arriba y apagamos dos abajo, una arriba y apagamos dos abajo, una arriba y apagamos por si necesitas por si necesitas por si necesitas por si necesitas recordarte la menor yo quiero recordarte y darte la menor que lo tendrás si siete conmigo mi menor y por si acaso y por si acaso ahí viene por si acaso viene siendo un mi siete por si acaso nunca otra vez la menor volviera uno de siete y a encontrarte sol antes de despedirme hay un do mayor yo quiero suplicarte darte si siete gracias la primera cuerda y la sexta cuerda en el traste séptimo regálame oye mira que negro y el traste séptimo el traste séptimo y el traste séptimo esa partita otra noche esa parte en serio un dos tres cuatro cinco cinco heces vamos en tono de la menor tocamos acá la quinta cuerda vamos a tocar solamente la quinta ¿si? acá vamos a tocar también la cuarta bueno y apagamos apagamos hacia abajo cinco heces y después tocamos la cuarta a cuarta lo mismo un dos tres cuatro cinco apagamos y acá un dos tres cuatro cinco y apagamos y agregamos un ocho hasta que llegue el día acá lo mismo en mi mi menor con la sexta cuerda apagamos y la quinta cuerda y después yo me vaya y después acá pues me agrega ese macho un do mayor ponemos ese heladito acá haciendo y nos vemos hacia otro así yo me marcho vida mía si siete y las vamos allá en mi menor ya en la parte del coro que es y por si acaso nunca te van a encontrar bueno ahí ahí sería y por si acaso nunca te van a encontrar encontrar ya un re siete una noche más otra vez mi menor y por si acaso nunca te van a besar una noche una noche más una noche más y ahí sería otra vez la inclusión todo ya viene siendo ya pues igual también lo único es que repite ya digamos la al final una noche más todo viene siendo igual una noche más una noche más una noche más una noche más esa partecita ya se queda en el mi y re siete mi y re siete ya le inicio otra vez todavía los tonos iguales y termina pues ya una noche más ya era como un rasgueo y termina listo amigos entonces la clara canción que hizo Joan C. Bastian una noche más recuerden suscribirse a mi canal muchas gracias gracias